buenas tardes buenas noches buenos días depende desde cuándo dónde o en qué lugar del multiverso o no nos están viendo hoy vamos a estar haciendo un unboxing de gaia project es un caso de juego bastante pesadito y es una re implementación de él terramística así que para aquellos que ya conozcan el terramística van a ver que hay ciertas mecánicas o incluso no arte pero si no las partecitas los componentes similares al terramística así que vamos al detalle de los componentes y me van a tener que seguir escuchando el fondo bueno ahora vamos a ver los componentes de el gaia project así que empecemos y miren cómo viene esto para mí ya es un punto trae bolsita ziploc o sea es precioso esto y viene así no es que nosotros ya lo hemos acomodado no no fíjense en los mazos de cartas están enfoliados completamente con lo cual que vamos a tener empezamos este es el manual el manual como dije está impreso a todo color y a todo trapo las hojas están así como brillo citas están súper lindos suman algo bastante extenso que trae las distintas formas de empezar a jugar dependiendo de la cantidad de jugadores es como va a ser el seteo inicial del mapa modular bueno y te explica todas las reglas no eso no viene caso las fotitos de las razas que están súper 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 lindas y son 24 páginas así que es un manual bastante gordito este es el manual de la inteligencia artificial cuando uno juega en solitario así que tienen las reglas de cómo generar la inteligencia artificial el automata se llama dentro del juego inteligencia artificial para que uno pueda jugar de a uno y algo ya visto en la mayoría de los manuales largos el práctico ayuda a memoria si en un cartoncito bien bastante grosito lindo bueno como vimos antes trae las bolsitas los distintos recursos de muchos colores cada uno será un recurso distinto son cubitos de plástico si a diferencia de otros juegos que tienen están de madera estos traes de plástico y estos cubitos verdes no sé si los van a poder llegar a ver son mucho más chiquititos y están como biselados son súper bonos estos son los cubos de que te pueden hacer movimientos especiales después tenemos los las estructuras para cada para cada jugador estos son marcadores para usar en los tableros individuales de cada raza los distintos colores van a ser los distintos jugadores y como dije antes la bolsa con las miniaturas de las estructuras tenemos los las estaciones de extracción que son estas así chiquititas después tenemos las de las guilds comerciales después tenemos las academias para hacer ciencia tenemos estos que son los que hacen la terraformación de los planetas para convertirlos y poder sumar puntos y si los puedo agarrar tenemos estas que son nuestras bases entonces todas las razas tienen las mismas miniaturas nada más que son de distintos colores después tenemos los marcadores circulares para ir marcar estos son unos indicadores de poder que son para ir terraformando y después los distintos indicadores de nuestros recursos dado que es un cuento donde uno va a tener que ir consiguiendo recursos para poder ir haciendo cosas los recursos son ciencia oro ciencia es el azul oro es el amarillo y minerales son los grises si vamos dejando por acá un práctica bolsita con más bolsitas por si todas estas bolsitas no hacen falta el juego viene con más bolsitas y block esto lo dejamos para después acá vienen los tableros de las razas cada tablero tiene dos razas un lado por ejemplo los humanos y de este lado estos hombres tortugas sin caparazón no todos más o menos tienen la misma distribución cada uno tiene cada raza tiene un poder distinto que te permite hacer cosas como les había dicho esto es un juego de generación de recursos así que cualquier icono en el que tienen la manito así implica que ustedes donan esa cantidad de recursos sean minerales oro ciencia etcétera y el juego del seteo van a vamos a poner acá las estructuras y a medida que vayamos bajando las estructuras al escenario o modular de juego es los recursos que vamos a ir generando este es el camino de las tecnologías y este es el camino para terraformar los planetas vamos por acá en este tablero grande que miren el arte que tiene atrás esto podría haber sido directamente una una sola carilla negra y miren el arte con todas las razas con los planetas verdes que son los planetas denominados gaia que son los que nos dan más puntos y del otro lado del tablero de juego que tiene todo numéricamente los puntos de victoria extrañamente este juego empieza en 10 puntos de victoria porque tenés modalidades para perder puntos de victoria para generar otras cosas así que el seteo inicial es en 10 no en 0 y estas son las distintas posicionamientos de cada uno de los recursos entonces si uno está en el nivel 1 del marrón gana 3 y este creo que es el de los movimientos espaciales este es el de la ciencia este es el de terraformar y bueno y así sucesivamente y acá abajo van a estar las distintas tecnologías que podemos ir comprando ahora vamos a ver acá el mazo de cartas este mazo de cartas que viene cerradito lo abrimos ¡ah! tiene un lola nuevo, que lindo que es esto estas son las cartas, estas cuatro cartas son las ayudas a memoria de las distintas acciones que puede realizar en su juego dado que el juego se juega en cuatro fases durante seis rondas después tenemos las distintas cartas dado que las tecnologías van a ir modificando algunas cosas y ahora vamos a ver todo el destroquelado como verán, cartoncito grueso, vamos a destroquelar uno y como verán, estos hexágonos tienen acá los números 1, 2, 3, son distintos hexágonos dado que el manual, como les mostramos antes tiene las distintas configuraciones del tablero modular dependiendo de la cantidad de jugadores igualmente, todos los tableros son de ambos lados justo estos primeros no pero yo sé que hay tableros que tienen distintos lados como ser el tablero números, os quiero mostrar porque justo el que agarré no era el ejemplo que yo les quería dar como el tablero, por ejemplo, el número 5 que si lo dan vuelta, ven que tiene otra distribución como para darle un poco más de rejugabilidad a este bellísimo juego el cartón, es un cartón bien lindo, gruesito super, el arte está bastante bueno estos son los marcadores de ronda hay 6 rondas, a medida que van pasando las rondas se van a ir sacando estas formas cuadradas, medias locas un montón de tokens, dado que vas ganando poderes los tokens de ir cambiando estos planetas violetas son planetas que pueden ser terraformados en planetas Gaia y los planetas verdes si tengo justo alguno por acá como este si se ve ahí bien en el cuadro estos ya son planetas aptos para ser terraformados en planetas Gaia este este es el tablero de las fases ven, de 1 a 6 acá van a ir esos cositos a medida que se va terminando cada una de las fases se saca ese contador acá tenemos el contador de los cubitos verdes y como en todo en este juego la parte de atrás también tiene un lindo dibujo podría haber sido algo completamente negro pero no lo es en este caso así que y esto es el token de primer jugador que tiene acá su contrapartida y a medida que uno va pasando esto marca quien es el primer jugador de cada ronda esto ha sido Gaia Project espero que les haya gustado y les recuerdo es un juego de 1 a 4 jugadores de adecuación de una modalidad solo con las cartas que ya vimos que le dan inteligencia artificial al juego es para mayores de 14 años preferentemente y de una duración de 60 a 120 minutos si les gustó el video denle like suscríbanse al canal si no están suscriptos y si quieren también denle like a la campanita así Youtube les avisa cada vez que nosotros subimos nuevo material nos pueden seguir en nuestras redes sociales de Instagram Facebook y todas esas cosas que suele decir Julia y les recordamos que Geek Out ahora tiene un local un espacio que es el espacio Geek Out en Darraguayra 2448 ¿lo dije bien? 2484 2484 en Darraguayra 2484 fui al futuro revisé la información y volví así que si se quieren pasar una vuelta vengan y serán bienvenidos como siempre espero que les haya gustado y sigan cuando chau 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 Gracias por ver el video.